Bueno, ahora les presento Párese maestro con todo el respeto Al maestro Rodolfo Castilla Polo El papá de los cajeros Pésele a quien le pesare Vamos Castilla Usted tiene casta y cría ¿Qué dice? Rodolfo Castilla El pulpo de la caja Veis de mano, no va, no va Ay, yo que tenía mi corazón en mi pecho Bien conservadito Que baila Fabio Que baila Yo que tenía mi corazón en mi pecho Bien conservadito Pero se me metió un ladrón Llegó y me lo robó todito Hombre Ay, hombre Pero se me metió un ladrón Y me lo robó todito Y ladrona de mi corazón Ficará de todo mi amor Cuida, ladrona Rastera de mi corazón Ficará de todo mi amor Cuidame mi corazón Muñequita de mi vida Cuida lo que él no merece Que le cause Otra herida Y ladrona de mi corazón Ficará de todo mi amor Y te robaste toditico mi amor Frontera de mi corazón Ay, hombre ¡José veinte! ¡José veinte! ¡Beya! ¡Ele Cajero veinte! ¡Vamos, Castilla! Siéntale Pulpo Rodolfo ¿No recuerdas aquella noche preciosa? Cuando nos conocimos Eso fue bonito, pero bonito ¿No recuerdas aquella noche preciosa? Cuando nos conocimos Dos besitos tiré a tu boca Y vi que eran correspondidos ¡Ajo! ¡Qué martillada tan sabrosa! Y desde entonces yo he venido A la morada de linda hermosa Y ladrona de mi corazón Ficará de todo mi amor ¡Wa! Arratera de mi corazón Ficará de todo mi amor Cuidame mi corazón Cuñequita de mi vida Cuida lo que él no merece Que le causen más heridas Y ladrona de mi corazón Ficará de todo mi amor ¡Wa! Y te llevaste toditito mi amor Arratera de mi corazón ¡Ay, bebé! ¡Pobre yo! ¡Mi corazón! ¡Solito, carajo! ¡Me lo han batido contra el piso diez veces! ¡Ficará de todo mi corazón! ¡Ale! ¡Ficará de todo mi corazón! 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 ¡Me lo han batido contra el piso de hoy! Bellito Daza Oye Beto Beto ¡Cállame! ¡Cállame el licor! Oye, déjame de ciegas Y ladrona de mi corazón Picará de todo mi amor Ladrona, ladrona Ladrona, ladrona ¡Cállame el licor! ¡Cállame el licor! ¡Cállame el licor! ¡Cállame el licor! Gracias por ver el video.